...de gobierno, de cambio de delegado, aunque no tengo inconveniente en hablar de ello después. Sino que tenemos sobre la mesa, sobre el tapete en este momento, un documento vital, un documento de capital importancia que viene a demostrar que esta banda de locos, que se nos ha llamado en algún momento por un personaje oficial, los mataos, estos mataos que somos la plataforma por su terramiento y los vecinos que están defendiendo con agallas la dignidad de sus barrios, están defendiendo su dignidad, pues tienen que aprovechar las herramientas legales que son con las que hemos trabajado desde siempre. Por hacer un poco un balance de la situación, en 2014 nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Murcia, entonces era fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera. José Luis Díaz Manzanera, en 2014, abrió, porque dio que procedía, abrió caso, abrió expedientes sobre nuestra denuncia y llegó con ella a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional lo admite a trámite y cae el tema en manos de una jueza que disparate, no tiene inconveniente en decir, don José Luis Díaz Manzanera, fiscal de Medio Ambiente, no le reconozco legitimidad activa para, en una obra pública, usted que es fiscal de Medio Ambiente, pueda pedir declaración de impacto ambiental. Desde mi punto de vista no cabe mayor disparate. Si un fiscal de Medio Ambiente, que con la Constitución en la mano tiene potestad para defender la ley y los derechos de los ciudadanos, la jueza le dice que no le reconoce legitimidad activa para exigir una declaración de impacto ambiental en una obra pública como era la llegada en superficie de la alta velocidad, ¿quién puede tener legitimidad? Entonces, bueno, pues aquel disparate llevaba parejo un informe de un científico, de un experto neutral, independiente, imparcial y que está fechado en 2015, que nosotros desconocíamos. Desde luego, la prudencia es una de las virtudes que puede hacer gala el señor Díaz Manzanera y mira por dónde, ayer, por una periodista, un miembro de vuestro gremio, con un par de agallas, que es Rosa Roda, hace público este documento, no el documento completo, yo tengo que confesar que no lo conozco en su totalidad, y queda en evidencia que el 13 de marzo de 2015 emite un informe pericial Luis Burillo Borrego, ecotoxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Y ese informe viene a decir que, entre las conclusiones últimas, dice, primero, es clara la necesidad de realizar una evaluación ambiental del proyecto modificado que tenga en cuenta los impactos a evaluarse de acuerdo con el procedimiento legal establecido y con las garantías debidas. Segundo, el proyecto presentado en la actualidad adolece de determinadas deficiencias en cuanto al control y minimización del impacto ambiental en comparación con el autorizado por la Declaración de Impacto Ambiental de 2009 para el tramo. Efectivamente, había una Declaración de Impacto Ambiental en 2009, pero era para la llegada soterrada del AVE a la estación. Era un informe de impacto ambiental positiva para crear un nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Murcia, absolutamente soterrado hasta la estación e incluso más allá de Barrio Mar. Con aquel informe en la mano veíamos que la obra que se iba a hacer no procedía, no podía hacer uso de aquella Declaración de Impacto Ambiental de 2009 y eso lo defendimos con un informe de una persona que no estaba en la política en aquellos momentos, Ángeles Monero Micol, que elaboró un informe que es el que ha llegado a todos los medios y que demostraba que lo que se quería hacer solo se parecía al proyecto inicial del que tenía Declaración de Impacto Ambiental, solo se parecía en el 18%. Bueno, pues con todo esto en la mano es el momento de una llamada a través de vosotros a la clase gobernante que se empeña en seguir adelante con una obra ilegal, no porque lo digamos estos matados que somos la plataforma por soterramiento, ni siquiera a su asesoría técnica, sino porque lo dice nada menos que el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que no creo que nadie dude de su imparcialidad y de su objetividad a la hora de elaborar el informe. El informe entra en tres apartados. Uno, en primer lugar, el efecto barrera de ese muro que se quiere hacer, que nos dicen que no es muro porque es transparente y porque podemos saludar a los que están al otro lado y que va a evitarnos vibraciones y sonidos, que el objetivo es para beneficiar a los ciudadanos, porque producirá insonoridad y quitará molestias, bla, 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 música celestial, pero que es un efecto barrera incuestionable y del que las primeras víctimas están siendo especímenes de aves protegidas, de especies protegidas, algunas que ya se han estrellado en esa barrera que afortunadamente ha dejado de ser transparente porque los grafiteros han hecho la labor de quitarle la transparencia, que era uno de sus mayores defectos para efectos de barrera para la fauna de la zona. En un segundo momento del informe entra en las emisiones de ruidos y vibraciones que son perjudiciales para la salud humana de los habitantes de la zona. Y por fin también cuestiona el asunto, el problema de los vertidos, porque no está bien resuelto y produce contaminación en el espacio público, en medio ambiente, en donde quiera que se vertieran, que estaban señaladas unas zonas en la costera sur, precisamente en ese plano inclinado que es la costera sur, en ramblas y en zonas que no eran en absoluto lugares propicios, porque ya sabemos lo que son las lluvias torrenciales, la gota fría y las inundaciones de la zona. Y en esos arrastres, aquellos materiales, muchos de ellos contaminantes que se iban a depositar, podrían haber sido arrastrados a San José de la Vega, a Torre Agüera y a aquellas zonas de la costera sur. Todo esto lo hemos denunciado en Europa y es evidente que existe un vacío legal en España en la aplicación de una doctrina que se deriva del convenio de ARUS que hemos declarado ante la Comisión Europea en nuestra presencia en la Comisión de Peticiones el 23 de noviembre pasado. Vamos a elevar una nueva queja ante la UNESCO en materia de comercio, una institución que se llama UNECE, que tiene como objetivo el control de las actividades comerciales y el impacto sobre el medio ambiente. Es una institución que tiene sede en Francia y que vamos a llegar a ella para defender la legalidad de una obra que no puede seguir adelante, los derechos de los ciudadanos y el interés público general que al fin y al cabo es el objetivo, uno de los objetivos y de las funciones que tiene la Fiscalía, que viene regulada por la Constitución en el artículo 124 y que en uno de sus apartados dice claramente el Ministerio Fiscal sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Esto es lo que pretendió en 2014 el nuestro fiscal de medio ambiente y que fue desautorizado por un fiscal, una fiscal de la Audiencia Nacional que me atrevo a decir que no sé si en este momento en el que se ha denunciado tan evidentemente la intervención del Gobierno en el Poder Judicial y que la separación de poderes es una teoría que en la práctica en España no se lleva a cabo porque hay una interferencia, claro, del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. No sé si en este momento se hubiera dado, pero que se dio en aquel momento. Desde la plataforma entendemos que ante este informe de las autoridades deben tomar decisiones desde este mismo momento en sentido contrario de las que se han tomado hasta ahora. Asimismo entendemos que en una región en la que los gobiernos están ejerciendo su función de gobierno en minoría, tanto en el Gobierno regional, regulado por la Asamblea Regional, por el Parlamento Regional como en el Ayuntamiento de Murcia, los partidos de la oposición no pueden ponerse de perfil, no pueden hacer oídos sordos al informe que Onda Acero y Rosa Roda ha puesto sobre el tapete en este momento. En este momento, ni el Ayuntamiento de Murcia, ni la oposición, el Partido Socialista, Ciudadanos, ahora Murcia, Cambiemos Murcia, pueden ponerse de perfil, pueden hacer oídos sordos a este informe que tenemos sobre el tapete y deben de pedir de inmediato la paralización de las obras. Cosa que no sería la primera vez, porque bien sabéis que el Ayuntamiento de Murcia tiene un acuerdo tomado en ese sentido, aunque sea en contra de los votos del Partido Popular y del alcalde que preside la Corporación Municipal, pero que se optó por mayoría, porque en aquel momento toda la oposición hizo causa común y en la Asamblea Regional también se han llevado a cabo estudios en este sentido, mociones, pero que el día 21 próximo, el día 21, se van a presentar de nuevo mociones sobre la situación de las infraestructuras y del ferrocarril en la región de Murcia. Y creo que es el momento decisivo para quien está apoyando al Gobierno regional, que gobierna en mi moriría, pero gobierna con el apoyo puntual de partidos de la oposición, a la vista de este informe, rectifiquen y definitivamente se tomen acuerdos que vayan en el sentido de que no prosiga una obra que es manifiestamente ilegal. El AVE no puede llegar en superficie a la estación del Carmen por el trayecto propuesto y adjudicado a la empresa aldesa en mayo de 2013, sin estudio de impacto ambiental. El AVE puede llegar perfectamente a la vecina Villa de Beniel mientras se realiza el soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia. Mientras tanto, creemos que es el momento. Proponemos abiertamente y esperamos que se abra para toda la ciudadanía de la región la variante de camarillas no solo para mercancías, que se abra también para pasajeros, tal como ha sido hasta este momento la línea histórica Cartagena-Murcia-Chinchilla, que consiguieron los murcianos del siglo XIX con Jara Carrillo a la cabeza, que reaccionaron valientemente ante lo que la primera línea de larga distancia, Madrid-Alicante, fue esa la primera línea, incoherentemente y por intereses personales del marqués de Salamanca en la provincia de Alicante, amiguísimo de la reina Isabel II, y que pasó por encima de lo que debió haber sido la primera línea de larga distancia, que debió haber sido por Murcia, que para eso Murcia era el adelantado de Castilla. La figura histórica del adelantado de Castilla es una figura que ha estado personificada en personajes de murcianos y en virtud de ese acuerdo, de esa figura adelantado de Castilla, Murcia era la salida de Castilla al mar, como Santander era la salida de Castilla al Cantábrico. Sin embargo, en aquel momento se violó por intereses personales del marqués de Salamanca y la primera línea fue Madrid-Alicante. Sin embargo, los murcianos de aquel momento, cuatro años más tarde, solo cuatro años, consiguieron que Murcia no dependiera de Alicante y tuviera su propia línea directa con Madrid. Esa línea ha sido hurtada a Murcia. Nos hacen ir a Madrid por Alicante dando tumbos por la comunidad valenciana contra la que no tenemos nada, pero ¿qué hacemos nosotros yendo a Alicante, acercándonos a Elche, a Monforte, a Novelta, luego a Albacete, luego a Cuenca, luego hasta Madrid, cuando tenemos una línea directa que nos acerca desde Murcia a Madrid 400 kilómetros sin dar tumbos y casi en línea recta, esa línea debe ser recuperada y no solo que sea, como ha sido diseñada por el Partido Popular, para mercancías. Proponemos que la variante de Camarillas sea para viajeros también y con ello, con los talgos actuales que son las peores unidades de talgos y altaria que salen de Madrid en dirección de toda la piel de toro, los peores, incluso con ellos llegaríamos a Madrid en tres horas y media. El talgo por Alicante nunca llegará en menos de tres horas y esa es la razón y lo denuncio públicamente de que la variante de Camarillas, estando como está terminada, no se haya puesto todavía en funcionamiento. ¿Sería una competencia a la opción que nos quieren brindar de ir a Madrid por Alicante? Y eso no quieren que ocurra. Están las vías hechas, están las medidas de seguridad implantadas, están las señales semafóricas, los túneles en funcionamiento. Tan solo falta que se pida la gestión de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, la ASEF, y eso no se ha hecho, me atrevo a decir, por interés de que no ocurra y no se abra esa línea antes de la llegada del AVE por Alicante. Pedimos que se abra de inmediato que la Agencia de Seguridad Ferroviaria empiece a actuar y a revisar esas líneas, que haga las pruebas con trenes de prueba en esa variante y de manera tal que eso es un periodo que puede durar entre tres y seis meses, no es algo que puede ocurrir de hoy para mañana, pero si empezamos hoy, a final de año, nuestros talgos pueden estar en Madrid en tres horas y media y eso es lo que están queriendo que no ocurra, están queriendo evitar. En este sentido, no quiero terminar sin referirme a las intervenciones tendenciosas e interesadas que están realizando determinados responsables de patronales regionales que están haciendo manifestaciones que son una presión evidente para que quien ha llegado al gobierno tenga que pasar por narices por lo que había aprobado el Partido Popular de manera ilegal. se ha atrevido a decir no tengo pelos en la lengua, se ha atrevido a decir el señor Albarracín ayer, no quiero pensar que la llegada del AVE que ya estaba y ya era una realidad se vuelva atrás. Por favor, señor Albarracín, es una obra ilegal, va a ser usted capaz de seguir presionando para que siga adelante después de conocer este informe que demuestra la ilegalidad certificada por un órgano imparcial que no es la plataforma ni los vecinos que pudieran ser interesados en este asunto, va a seguir arrimando el asco a la sardina de un gobierno que va a ejecutar una obra ilegítima. No tiene usted autoridad alguna para hacerlo porque desde el momento en que hizo usted campaña con un presidente que ha tenido que dejar de serlo por corrupto y por estar implicado usted no puede dejar, usted no puede seguir dando consejos a los ciudadanos de Murcia. No tiene derecho y su apoyo pierde legitimidad desde el momento que ha utilizado una patronal que preside y la ha puesto a disposición abierta de un gobierno con claros signos evidentes de corrupción y que le ha costado el puesto al presidente con el que usted hizo campaña. Bueno, sobre este asunto no tengo muchas más cosas que añadir y quedo a disposición de si queréis hacer alguna observación o alguna pregunta. por más de lo de la pregunta ahora después no, antes de que pregunte no, pero ahora después ¿cuál? bien la manifestación está en cartera incluso tenemos hemos estado barajando la plataforma por su entrenamiento ha estado barajando lo que pasa que os puedo decir con toda claridad la semana del 15 de junio pues tenemos unos campeonatos de fútbol mundiales o no sé qué que van que tienen tirón nadie va a poner duda la legitimidad el amor al deporte o lo que queráis pero nos va a quitar audiencia estamos pensando en los últimos días de en la segunda en la última decena del mes de junio sabiendo que no son buenas épocas que las clases terminan el 21 y que la gente que puede irse con sus críos al campo o dejar los calores de Murcia lo hace lo estamos barjando vamos a ver qué ocurre y vamos a ver con esta perspectiva nueva que se abre con el nuevo gobierno con el que tuvimos contacto con la persona más próxima que es Diego Conesa que tuvimos contacto con él anteayer sin saber que iba a ser delegado del gobierno ya teníamos concertada a la reunión y nos sorprendimos de camino a la reunión con que era el delegado del gobierno propuesto que aún no lo es hasta que no sea publicado en el boletín oficial del estado ni siquiera sabemos si hoy en el primer consejo de ministros será nombrado bueno y esa es la esa es la perspectiva antes de las preguntas vamos a decir esto y lo todo lo digo yo en un momento hoy nos hemos enterado en el Parlamento Europeo va a haber una pregunta con las evidencias que también nos hemos nos hemos nos hemos traído alguna otra documentación porque imagino que tenéis otras cuestiones que que hacer pero os podemos adelantar que como consecuencia o derivación de nuestra gestión el 23 de noviembre en la Comisión Europea como consecuencia de una denuncia que hicimos a la propia Comisión diciéndole que la respuesta que dio el gobierno a su requerimiento mintió que el ministerio el ministro de fomento Íñigo de la Serna no respondió con verdad y se y fue una una respuesta que no se atenía a la realidad y lo demostramos con documentación hubo un medio que se que se hizo oigo de aquello después se están siguiendo se están siguiendo se están continuando las preguntas a la información y en este momento es el grupo uno de los grupos el de ECO y los verdes europeos el que está haciendo una pregunta a la Comisión Europea que si nos la la conjertamos dice exactamente ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para que para que se cumplan las directivas de medio de medio ambiente sabe la Comisión que las directivas 2014-2023 de la Unión Europea de 26 de febrero de 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo no han sido traspuestas más que parcialmente por parte del Gobierno español ya que si lo hubieran sido no sería posible tramitar el contrato de las obras complementarias que fue adjudicado a la empresa Aldesa bueno todo esto es plantear claramente plantear claramente que la obra que se está haciendo carece de la legalidad que tendría que tener esto de obra pública perdona quería preguntarte nos os cuenta antes que vais a elevar una tierra próximamente a la Unión ¿cómo se va a hacer? bueno en cuanto tengamos el documento nosotros no tenemos el documento el documento no sabemos cómo cómo ha llegado a las manos de esta periodista pero no no lo tenemos en la no lo tenemos yo remito al informe que está en la página web de Onda Cero y en el que habla claramente de esos de esos acuerdos finales que os he dicho yo luego los tres aspectos de de barrera de emisión de ruidos y vibraciones y de los vertederos de los de los escombros y de otros aspectos que de la actuación del propio fiscal Díaz Banzanera y de otros aspectos que ella desmenuza en el en este en esta en esta página web en este trabajo que tiene colgado en la página web de dónde hacer de dónde hacer bueno nosotros me alegra yo no pertenigo a ningún partido pero yo creo que sí participo de una sensación de alivio social que yo creo que compartíamos muchos españoles hoy hay un medio que ha publicado una encuesta en el que yo me he sentido mejor porque yo no quiero faltar a mi obligación de ser independiente en el sentido que yo defiendo a colectivos ciudadanos de todo color político que son los que defienden el soterramiento independientemente de ideología y resulta que hay un gran sector social que se encuentra aliviado con el nuevo gobierno que ha visto bien la moción de censura y que con el gobierno que se ha hecho público entre ayer y anteayer de personas que parece que nadie duda de su competencia y de sus posibilidades de buen hacer uno ha levantado ahora mismo pues una nube de esperanza de la que participamos en ese sentido ya esta mañana he oído de que se van a empezar a reformar la reforma laboral del Partido Popular y otros medios esperamos que eso ocurra y fue lo que le dijimos a Conesa anteayer tenéis en el mejor de los casos año y medio pudiera ser que en octubre una con la votos que encontráis seguros pudierais también pudiera ser que se pudiera poner fin a vuestro gobierno es decir no podéis entreteneros lo que hagáis tenéis que hacerlo ya y en ese sentido lo que tenéis que hacer y es lo que le pedimos es paralizar no la llegada de la vez que nadie lo entienda así paralizar la electrificación de la vía en superficie esa vía en superficie los vecinos con un grado de generosidad grandísimo aceptan la vía en superficie porque es necesaria por el sistema que aquí se ha proyectado si hubiera hubiera sido otro sistema tampoco habría sido necesaria con el sistema que se ha proyectado es necesaria esa vía en superficie para que por ella circulen más de 90 trenes que hoy pasan por el lugar que se tiene que soterrar los vecinos lo aceptan y saben que van a ser tres o cuatro años de tragar polvo vibraciones contaminación acústica y eso es un signo de generosidad que yo quiero destacar pero lo que no permiten es que por ahí llegue la alta velocidad por eso lo que le pedimos en primer lugar es que paralice la electrificación de la vía en superficie le pedimos además que tomara la la vía de camarillas que exigiera que fuera para viajeros de manera que a final de año pudieran estar los trenes Talgo y Altaria en Madrid en tres horas y media fue la segunda cuestión que le planteamos y le planteamos que a la vuelta del tiempo que necesita el ministro para ponerse al día de las cuestiones que tenía Iñigo de la Serna implanteadas en toda España y viera y estudiara en qué condiciones de legalidad ciertas se han hecho las licitaciones y las adjudicaciones de las obras que aquí están en desarrollo que nosotros pudiéramos acceder directamente al ministro en el tema de la estación provisional que podría hacer falta si es que se empeñan en que el AVE tiene que llegar a la región cosa a la que no nos negamos dijimos que la estación de Beniel debe ser la opción más coherente más barata menos dilapidadora de dinero público porque además resulta que eso que nosotros pedimos y a lo que el Partido Popular se niega en redondo es lo que se ha hecho en otros lugares y es lo que tiene planteado el propio Partido Popular sin ir más lejos por ejemplo en Almería en Almería se va a hacer una estación nueva de alta velocidad y va a ser en un barrio semejante de alguna manera al barrio del Carmen donde tenemos nosotros la estación también es el barrio de El Puche en El Puche se va a hacer una nueva estación pero se va a hacer sin incordio y sin estorbo de los trenes de alta velocidad porque los trenes de alta velocidad van a estar en Almería en otra estación provisional que se va a hacer en un pueblo cercano que es Viator que algunos lo conocerán los que todavía hicimos la mile cosa que ya nos hacen los jóvenes actuales porque ha dejado de ser obligatoria en Viator era el lugar donde estaba el campamento de la legión y de el campamento donde se juraba bandera los soldados antes de irse a su destino en Viator se va a hacer una estación provisional para que el AVE lo tenga Almería pero que no incordie en la construcción de la nueva estación y aquí que tenemos la estación hecha que no hay que invertir dinero el PP se niega en redondo no lo podemos entender entonces fue la petición que le hicimos a a partido al partido socialista a Diego Conesa y nos admitió junto con el consejero responsable de infraestructuras Diego Navarro Navarro de apellido Diego no no bueno disculpadme el absur el consejero de infraestructura que es responsable de infraestructuras del partido socialista que estaba en la reunión asumieron aunque Beniel no había sido la opción del partido socialista en el pasado puesto que es lo que tenemos a mano y es una realidad tangible no la descartaba entonces eso es eso son las tres peticiones que hicimos a a Diego Conesa y eso es lo que queremos plantear que llegue a la mesa del ministro lo antes posible si si eso se lo planteamos si lo he dicho antes no sé si no me he explicado bien pero si se lo pedimos ¿cómo? no es de 2015 lo hemos conocido ahora si si ahora en este momento porque lo ha sacado Rosa Roda no ajunto no lo normal en un fiscal es que ante una denuncia él no se fíe de los informes que nosotros presentamos nosotros con ese mamotreto horrible que tenéis a vuestra espalda que es la escalera hemos presentado un informe diciendo que esa estructura no es segura que está puesta sin cimentación que está puesto sobre sobre una acequia todo eso lo hemos hecho pero él no debe fiarse de nuestro informe y nos consta que ha pedido un informe a un técnico independiente eso fue lo que hizo a la vista del informe que nosotros presentamos que era de Ángeles Moreno Micol él pidió un informe y lo hizo como ya os he dicho a a la bueno a lo hizo al Instituto de Medicina Legal de Valencia y este este instituto es el que emitió el informe Díaz Manzanero lo archivó y con él fue a la Audiencia Nacional y a pesar de eso la jueza aquella le dijo que no le reconocía legitimidad para llevar el tema adelante no entró en el fondo de la cuestión que es lo que ha hecho el Partido Popular diciendo que la Audiencia Nacional nos ha quitado la razón no, no, no lo que hizo es decirle señor fiscal no entramos en el asunto porque a usted no le reconozco la legitimidad para llevarlo ese fue el asunto y nos hemos enterado ahora en este momento de un informe que no lo conocemos en la totalidad sino en este par de páginas que figuran en el trabajo de Rosa Roda bueno mientras tanto las obras las obras han perdido el ritmo que tenían porque llegamos a decirle y Diego con esa se comprometió esos señores que están trabajando a marchas forzadas en el punto cero de la obra es que no tienen otro lugar donde trabajar y él mismo que no conocía demasiado el tema nos preguntó y nosotros le dijimos que tienen muchos metros para seguir trabajando aquí se han hecho unos muros pantalla en la estación se han hecho otros muros pantalla en la senda de los garres pero no pasan de unos cientos de metros hay que hacer miles de muros pantalla y hay muchos otros lugares donde trabajar y él dijo que si podía los mandaría a otro lugar para que de momento abandonaran este punto cero que es el punto crítico con el que el Partido Popular nos está presionando y con esa desproporcionada presencia policial nos trata de amedrentar bueno me he traído me he traído un plano me he traído un plano que es un plano de esto es un plano del ministerio de DIF esto no es en el que hubo un momento en el que la vía provisional no estaba contemplada para el AVE no, no, no era una vía provisional para los trenes actuales lo que nosotros estamos pidiendo y esa vía provisional mantenía los pasos a niveles e incluso aquí lo tenéis gráficamente como planteaba el acceso de la calle Pío 12 Torre de Romo como planteaba el acceso en el momento en que tuviera que hacer sexo de terramiento en ese lugar en concreto que es el paso a nivel con un desvío en curva que superaba ese punto y luego seguía luego volvía a la carretera al lugar original sobre un soterramiento ya construido y que podía aguantar el paso de vehículos esto son planos de DIF son planos oficiales de Aldesa pero cuando a Íñigo de la Serna le comen el tarro y le dicen que tiene que venir el AVE en superficie entonces estos planos se guardan porque tenéis que saber todos que esa no era la opción inicial por eso Ana Pastor ha estado en Beniel en dos ocasiones es que Beniel entraba en los planes de fomento para la llegada del AVE a Murcia no es un capricho nuestro sin embargo ha sido el Partido Popular ha sido Pedro Antonio Sánchez ha sido el alcalde de Murcia el que le han dicho que no que venga el AVE antes que venga el AVE ya porque a lo mejor con la foto del tren Pato en el Carmen pueden ganar los votos que han perdido en nuestros barrios pero lo inicial era esto y con este plano con estas perspectivas el Ministerio de Fomento la ministra Ana Pastor ha estado en Beniel y esta era la opción oficial hasta que el Partido Popular de Murcia hizo cambiar los planes esta es la realidad bueno pues por mi parte nada más agradeceros vuestra presencia y como siempre estamos a vuestra disposición yo quería yo quería yo quería yo quería que después de después de conocer toda esta documentación después de todo lo que ha explicado Joaquín después de saber los manejos internos que llevan los políticos después de saber el cinismo con que han tratado todo este tema es tremendo es tremendo es vergonzoso es una aberración a todos los barrios del sur solo tienen interés de su partido intereses económicos pero no tienen en cuenta los ciudadanos del sur han intentado que no lo van a conseguir pisotear nuestra dignidad romper nuestra dinámica diaria de vida en nuestros barrios someternos a un gueto pero no lo van a conseguir no lo van a conseguir después de toda esta documentación deja queda muy queda muy evidente que no se puede uno fiar de ello no se puede fiar de ello que se necesita tener un estómago de ballena para consentir todo esto porque hay un colegio un colegio ahí hay un instituto ahí hay edificios pegados a la vía y todo eso todo eso todas las personas y criaturas hasta de de guardería todo ese impacto que habla el documento habla de de salud de pérdida de salud por todo esto todo esto son capaces por intereses políticos y económicos de permitirlo de permitirlo es algo ya que es inconcebible es que no se puede concebir y gracias a Dios estamos despertando poco a poco vamos despertando a esta situación y vamos a seguir luchando y vamos a seguir unidos y vamos a estar aquí y van a quitar la pasarela la pasarela la van a quitar la tienen que quitar y ese y cuando y cuando la quiten cuando la quiten tiene que tronar Murcia entera bueno mientras tanto nosotros seguimos y la estrategia no puede ser otra que la defensa pacífica no violenta de nuestros derechos y de nuestra dignidad alguien con su provocación ha estado esperando que se nos fuera la cabeza y se nos fuera la mano en algún momento eso es lo que quieren y eso es lo que esperan de alguna manera para poder justificar esta presencia desmedida de fuerzas policiales como si aquí en vez de vecinos decentes fuéramos delincuentes estamos defendiendo estamos defendiendo la dignidad de nuestros barrios y eso aumenta la calidad de un defendario crítico no sometido caprichosamente a quien manda y esperando que llegue un gobierno que se merezca la lealtad de los vecinos estamos deseando que haya un gobierno que se merezca la lealtad lo legítimo lo deseable es que existan unos gobernantes que se merezcan la confianza de sus vecinos pero eso hoy por hoy no existe en nuestra región que no 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 ¡Que no, que no, que no queremos muros que no! Y hasta aquí, la rueda de prensa de la plataforma Prosterramiento con Joaquín Contreras y con Lole. Hasta luego.